Música Que bella es la tierra Es magnífica Allá donde vaya Tierra, hierba, agua y mar E iguales todas las playas Puedes recorrer el mundo Puedes buscar sitios nuevos Pero puedo asegurarte Que nada en el mundo es nuevo La tierra redonda es bella Donde vayas a donde llegue Está llena de placeres Y cubierta por estrellas Pero ocurre algo triste Que poca gente se interesa La machacamos a diario La convertimos en nuestra presa Pongamos todos cariño Amemos más este tesoro Cuidemos el suelo nuestro La tierra La tierra vale más que el oro La tierra redonda es bella Donde vayas a donde llegue Está llena de placeres Y cubierta por estrellas La tierra vale más que el oro La tierra vale más que el oro La tierra vale más que el oro La tierra vale más que el oro